Hola que tal queridas goldistas, hoy les vengo a mostrar un regalito que me acaba de llegar justo hace un ratito, está calientito todavía el paquete y es sobre un regalito que me hizo mi amiga Melisa, Melisa ustedes ya la conocen la mayoría, ella tiene su canal del diario de un aroma y recientemente en agosto fue mi cumpleaños y me hizo llegar un regalito con mucho cariño y enseguida se los voy a mostrar, esperense aquí para verlo, bien aquí está me lo mandan una muy bonita forrada, si? sin mostrarles los datos pero muy bonito paquete, me llegó rápido, ella me lo envió la semana pasada y yo pensé que me iba a tardar más pero no me llegó muy pronto y enseguida se los voy a mostrar, ya le abrí déjeme ver a ver si no hay nada acá, aquí está, si? es una bolsita muy bonita y ella me había avisado de esta bolsita pero dice que me le puso por ahí unas cositas más y vamos a checar, me puso una tarjetita y dice para una persona muy especial, muchas gracias Melisa me vas a hacer llorar, con una tarjetita dentro muy linda ella me puso esto, dice un pequeño detalle para una persona muy especial con mucho cariño muchas gracias Meli, tu sabes que te lo agradezco enormemente y este a lo mejor ustedes dirán bueno y a nosotros que, pero Melisa y yo hicimos como que mucho clic e inmediatamente en cuanto nos comenzamos a hablar, las situaciones que nos juntaron pues no fueron de las más agradables, fueron por varias cosas que tuvimos que resolver ella y yo, cosas que ahora sí que nos metieron a nosotras que no teníamos nada que ver y como saben bueno ella fue atacada este hace poco por algunas chicas y de alguna manera nos unimos a ella y yo y nos dimos cuenta de que fue lo que pasó y todo y desde entonces pues entrelazamos muchos lazos a ella y yo nos empezamos a hablar mucho, empezamos a hacer una bonita amistad y bueno yo estoy más que agradecida porque ella es una persona que irradia mucha paz y realmente irradia basta platicar alguna vez con ella y te vas a dar cuenta que ella es de onda de mucha paz y te vas a dar cuenta y simplemente le vas a agarrar cariño por como es, por como te habla, por como todo entonces yo estoy también muy agradecida con ella por porque llego en un momento en que también este para mí fue muy pesado esos días y gracias a ella pues bueno respaldo un poquito a una amistad que me hacía falta si? y bien pues este es un detallito es una bolsita como saben ella es muy dada a lo que es lo artesanal y miren me mando muy bonita bolsita de bordado si? muy linda es larga que bueno Meli que bueno porque yo uso así cosas largas y adentro trae unos aretitos a ver que es aretitos o collar miren un pequeño collarcito vean que bonito hay trae es un jueguito es un jueguito con sus aretitos ay antes no se perdieron melisa jaja miren incluso hasta que quedaría muy bien con esta blusa que traigo ahorita déjenme 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 se los muestro déjenme déjenme se los muestro vean que lindura wow con sus aretitos muchas gracias meli realmente me encanta tu sabes que te agradezco mucho meli muchas gracias yo los invito a ustedes que pasen a su canal si no la conocen y verdad que les va les va a agradar bastante y se van a quedar en su canal suscribiéndose porque es una chica que se lo merece muchas gracias nos estamos viendo el próximo vídeo chao gracias